Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y llegaron las noticias para el mes de mayo No son muchas, pero por lo menos son más interesantes que el mes de abril Realmente porque no hay una copa KC que nos quite la mitad del mes Pero bueno, lo primero que tenemos es lo del avance de crónicas duelistas de 5DS Vamos a continuar con la historia Vamos a estar viendo la historia de los portadores oscuros Para los que no conozcan la historia de 5DS Creo que es una de las mejores sagas de 5DS Y bueno, lo menciono porque nos van a estar regalando un monstruo bueno Difícil de convocar, pero bueno Y también lo menciono porque este evento va a estar en los primeros días del siguiente mes Por lo tanto, va a abarcar un poquito Y esa es la razón por la que en realidad no hay tantas cosas el siguiente mes Porque termina hasta la primera semana del mes Bueno, ahora sí nos vamos a lo que es el siguiente mes Principios de mayo, Castillo de D Emergencia, ya habíamos visto la filtración de que iba a salir otra vez la torre de D Pero que ahora iba a ser Castillo de D Posiblemente vayan a abarcar 3 atributos Cuando antes los castillos nada más abarcaban a lo mucho 2 atributos Bueno, parece que es la misma dinámica Dice, intenta llegar a lo más alto y derrota a todos los enemigos poderosos Que se interpongan en tu camino en las oleadas de duelos Lo único que creo que es diferente es esto de oleadas de duelos Pero igual dice exactamente lo mismo que la torre de D Seguir subiendo, especialmente por lo que dice aquí Llega a lo más alto Pero bueno, vamos a ver cómo mejoran esto de las torres A mí me emociona un poco por el hecho de que pusieron emergencia No entiendo por qué dice emergencia Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen en él Luego tenemos principios de mayo, expedición de duelos Ese me imagino que va a empezar junto con el castillo de D Hubiera dicho junto con las crónicas duelistas Pero pues está después del castillo Entonces me imagino que va a empezar después Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas como tickets de cartas y gemas Creo que ya nos dieron el último tablero Entonces no sé si aquí vayan a empezar a poner Fundas y tableros de alguna otra cosa Tal vez de algún otro objeto, de alguna otra serie Tal vez ya se pasen a GX Díganme en los comentarios si hay algún objeto Así como los artículos del milenio en GX Y me imagino que serían esos objetos Luego tenemos mediados de mayo Blair Flanagan, doncella enamorada Desbloquea a Blair para los que no la tengan Y consigue cartas de recompensas nuevas Y su habilidad nueva felices para siempre Yo lucho por amor Y bueno, aquí no hay una habilidad que se llame exactamente así De las que se habían filtrado antes Pero también estuve viendo que las habilidades cambiaron de nombre Así que es muy posible que alguna de las habilidades Que ya hayamos visto antes Sea esa Ahorita estará apareciendo el video De las habilidades de Blair En la parte de la chistopera de la pantalla O en la descripción de este video De dos maneras les pongo La parte del video Donde creo que esta es la habilidad Que nos van a dar Porque es la que se relaciona un poco más Con lo que dice el texto de la habilidad Pero bueno Dice Selecciona un monstruo Maiden in love Cuyo dueño original seas tú Y un monstruo Cuyo dueño original Sea tu oponente Equipa a esa maiden in love Con happy marriage Desde tu deck Solamente puedes usar esta habilidad Una vez por duelo Y bueno Ya sabemos que el happy marriage Lo que hace es que te aumenta el ataque Igual al ataque del oponente Está decente porque te acelera el deck Pero no siento que sea la gran cosa Así que bueno Ustedes me dirán en los comentarios Luego nos vamos a mediados de mayo Ya está aquí Hasberry evolucionado Gana duelos para obtener La nueva carta UR Evoprecio Y la carta SR El dinero evolutil Justamente dos cartas De las que habíamos visto Que habían cambiado sus rarezas Creíamos que iba a ser para una caja Y ya que habían tres cartas de dinos Entonces era muy posible Pero bueno Al parecer dos de ellas Va a ser con Super Hatsberry Yo esperaba más Un Super Jesse Y que trajera Las tres cartas que tenía De el Rainbow Dragon Debido a que una de ellas era N La otra era SR Y la otra era UR Entonces dije Ah pues ese era más lógico Pero bueno Igual no tengamos caja con dinos Igual y si la siguiente caja Si tenga dinos Pero no sean tantos Como habíamos pensado Pero ya lo veremos Ahorita vamos a ver Las cartas que están poniendo Aquí La primera es el Evolutil El Guinero Cuando esta carta En el campo Es sacrificada Y enviada al cementerio Roba una carta Luego puedes barajar Un monstruo dinosaurio Desde tu mano A tu deck Y luego añadir Un monstruo Evolutil Desde tu deck A tu mano Cada vez que está buena Porque digo Los monstruos Evolutil Lo que hacen es que Cuando son sacrificados Siempre activan sus efectos Entonces que siempre Lo combinas con cartas Que los puedan sacrificar Como controladores O compartir el dolor Y así también De hacerte de otros monstruos De tu oponente O tomar control Del oponente Está bien Porque robas una carta Y aparte puedes barajar Una carta Que no necesites Como los otros monstruos Y luego como se llamaban Y sacarlo otro Evolutil Para poder usar también Su efecto Y tratar de convocar Los otros monstruos Desde el deck Así que está bien Y es la SR Y la UR Evoprecio Carta continua De magia Una vez por turno Si un monstruo Es invocado a modo especial Por el efecto De un monstruo Evolutil Excepto durante El Damage Step Puedes seleccionar Una carta en el campo Destruye ese objetivo Hay uno de los Evolutils Que creo que convoca Uno o dos monstruos El tipo de dinosaurios Con eso ya estarías Destruyendo cartas En el campo del oponente Entonces creo que Las dos cartas Están perfectas Son muy buenas Ya quiero que salgan Para probar Estas cartitas Y también hay que esperar A ver Que es lo que sale En la siguiente caja Por cierto Hoy debe haber salido La noticia De la siguiente caja En lugar de los De que se vecen en cambios Hoy justamente Se cumple un mes Desde que salió La anterior caja Así que Ya es definitivo De que Va a ser más tiempo Entre caja y caja Vamos a la siguiente noticia Luego tenemos que Mediados de mayo Un dorista legendario Exclusivo de evento Aparecerá en el portal Ya tenemos A Rex Goodwin Y con eso Todos los portadores oscuros Que ya habían salido Antes Están dentro del portal Y también con eso Ya damos fin A los eventos De inmortal terrestre O bueno Eso creíamos Porque ya sabemos Que el evento De Aigami Va a ser precisamente Un inmortal terrestre O bueno Estilo un inmortal terrestre Un duelo de asalto Y justamente Es Finales de mayo Obten una lista legendario Duelo de asalto Desastre dimensional Buster Gondil El Behemoth Cúbico El mundo de duelos Llegan monstruos cúbicos Con life points elevados Prueba los duelos Dimensionales Con tus amigos Aigami Te derrotaré Ahora esta frase Me imagino que es De alguien que no es Aigami Me imagino que es De Yugi Normal O de Kaiba No sé Pero bueno El evento Es obvio que es De Aigami Por el monstruo Y también ya vamos a tener Los duelos Dimensionales Justamente las habilidades Que habíamos visto De Aigami Es Creo que es para este evento Porque sonaban muy muy parecidos A los eventos De todos los de asalto Y bueno Lo más seguro es que nos den Al monstruo que nos está diciendo Por lo menos Lo más seguro es que este sea El monstruo insignia De Aigami Así que vamos a ver Que es lo que hace Dice No puede ser convocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado De modo especial Desde tu mano Enviando tres monstruos Cúbicos Que controles Al cementerio Y no puede ser convocado De modo especial De otras maneras Si esta carta Es invocada De esta manera Este gana Tres mil De ataque Esta carta Puede ser un segundo Y tercer ataque Durante cada Battle phase Si esta carta En tu posición Es enviada Al cementerio Por una carta De tu oponente Ya sea por batalla O por efecto Puedes seleccionar Tres monstruos Cúbicos En tu cementerio Convócalos De modo especial Luego Añade Una carta Cúbica Desde tu deck O cementerio A tu mano Uy La verdad es que está Muy buena Para las cartas Cúbicas Lo único que necesitamos Ahora es Varios monstruos Cúbicos Que se puedan invocar De modo especial Y esta carta Va a estar Muy buena Digo Es un monstruo Viren en realidad Porque lo único que hace Es atacar 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 Con tres mil Y ya Pero aún así La invocación Es fácil Con que en un turno Podamos sacar Tres monos Cúbicos Es una invocación Especial Así que Cae Tres mil Triple ataque Y no te especifica De que solamente Puede atacar A monstruos Así que Si tu ponente No tiene un solo monstruo Lo más probable Es que ganes El duelo Ahí mismo Entonces Muy buena carta Hay que esperar A ver Que más Trae Aigami Pero por lo menos Yo creo que va a traer Unas cuantas cartas Cúbicas extras Para subir de nivel Así que Aunque en el evento No nos den cartas Cúbicas buenas Seguramente Aigami Si nos va a dar Unas cuantas cartitas Luego Siguiente evento Desafío de preguntas Finales de mayo Habrá desafíos de preguntas En la escuela de duelos Por tiempo limitado Completan los desafíos Para obtener recompensas Aquí generalmente Nada más son Unas cuantas gemitas Y alguna otra copia De alguna carta Que sea exclusiva de evento O que sea exclusiva De subir de nivel Que saben que ahí Siempre les estoy poniendo Las respuestas En caso de que necesiten Un poco de ayuda visual Y por último Finales de mayo Bingo Misiones De guía de turista Completa el bingo De misiones de guía de turista Para obtener recompensas Geniales Como gemas Y una nueva carta SR Aquí generalmente El mismo bingo Nos da las tres copias De esta nueva carta SR Lo malo es que no nos dicen Que nos van a dar De hecho Si se fijaron Hay muchos eventos Que son así como La mazmorra Y todo eso Que no nos dicen Las cartas Cuando antes Si nos decían Supongo que es Porque aún no las tenían Planeadas Y dijimos Sabes que necesitamos Rellenar Entonces Pues si Agarramos un evento Cualquiera Lo ponemos Pero aún no decidimos Que carta vamos a dar Y eso ya saben Que es debido Al COVID Pero bueno Esas son todas las Selecciones Por el momento Como dije No son muchas Pero creo que Si están muy interesantes Tanto el castillo Como las cartas Que va a dar Hasberry También Como Obviamente Aigami El nuevo personaje Y sus monstruos Cúbicos Pero diganme ustedes Que opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye